pues aquí está una tortuga atorada rafa pero está muy pesada como la vamos a sacar esa vamos a tratar de sacar una tortuga si está viva si está bien para acá hacia ti quique hacia ti no podía ponerlos porque estaban encima no pues después de unas cuantas horas de camino rafa ya hemos llegado aquí al campamento tortuguero punta y estado a ver de hecho ya vi una donde nos paramos en visitos pero lamentablemente rafa le volvimos a fallar porque nos mandaron por la información de que ayer hubo vamos a acercarnos para allá rafa para ver cómo se aprecia tú que sabes de esta materia del tortugismo para otro que sabes del campamento tortuguero que sabes acerca de las anidaciones de las temporadas etcétera 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 para ver cómo pinta la arena ahí nos vamos a dar cuenta ahí vamos a ver si si salieron unas cuantas si fue falsa alarma están las letras de punta y tal pero de entrada me da mala espina que no haya nadie aquí cuidando que esté cerrada la fuente de sodas y entonces qué está pasando rafael mira hay una tortuga si hay ahí está miren ahí está una bueno por lo menos por lo menos encontramos una yo estoy seguro que va a haber más rafa vamos a ver vamos a acercarnos crees que nos regañan si nos pasamos rafa pues no hay nadie aquí le pedimos permiso vamos a pasarnos ya si nos llama la atención algo le decimos que no hay nadie no había nadie igual si nos cobran la entrada porque aquí tiene un costo de entrada pero pues no hay nadie y está poniendo crees a ver vamos a tratar de mantenernos a la distancia no rafa para no espantarla ya vimos que si está viva porque se está moviendo en aquí está la zona de la playa donde ustedes probablemente ya han visto varias imágenes varios vídeos si está bien marcada la arena no miren si está marcada la arena pero pues nada más vemos esta esta es una gol fina rafa a ver a cierto o seguramente se encontró con otros pero todavía seguirá poniendo puede seguir apuniendo afectará si acercó la cámara rafa no 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 vamos a ver pero se está poniendo todavía vamos a hacerlo con cuidado miren ahí está ahí es de buen tamaño una tortuga de buen tamaño y es de las más chiquitas dice rafa ya nos cayó aquí la vigilancia rafa miren ahí está poniendo la tortuga miren ahí está poniendo la tortuga con razón con razón no pudo excavar entonces se está poniendo ahí está miren ahí está no podía ponerlos no podía ponerlos porque estaban encima no ya no podía mira ahí va a empezar a salir miren mira pobrecita ahí está miren no manches va a estar bien deshidratado ahorita yo creo que la va a tocar echarle agua encima ahí va otro no ahí va otro ahí está salió otro ahí salió otro déjame el escarbo más para que pueda ponerlos con más comodidad a ver cuárgate la bolsa ahí va otro ahí va otro ahí va otro me da cosa ver los animales así y si tienes razón rafa eh les digo que rafa se la sabe de todas todas ya vio que no podía poner y le tuvo que rascar ahí para que siguiera poniendo es que le estaban estorbando los demás huevos ya no podía la pobre mira como los tenía acá para un lado pobrecita ¿cuántos pondrá esta rafa? ponen unos 40, 50 ponen alrededor de 70 a 140 huevos si es una buena cantidad pobrecita no podía ponerlos a veces ponen de dos a un tiempo ahí está miren ahí está ya puso otro que chulada se ve no cuando pone nunca lo han visto no o sea tan de cerca no me había tocado ver yo esto ya me lo sé de memoria mira 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 ahí va ahí va otro miren ahí va ahí va ahí va está cansada ¿será? sí era está bien desiratada está bien seca ahí va otro mira ahí va otro ahí va otro ahora déjame le pongo el uno ¿sabes qué? deja voy a buscar con que traerle agua o algo porque si está bien desiratada ahí está miren pobrecita a ver no te muevas de ahí rafa para que se vea tápale el sol ahí está a ver vamos a ver si pone otro ahí va ahí va ahí va ahí va otro ahí va otro ahí va otro no todavía no ¿no verdad? no y ahorita hay que ayudarle a taparlos ¿no Rafa? hay que ayudarle a taparlos pues yo creo que me ha tocado hacer un poco más bien porque ese se nos va a poder es que está muy gaza con otro gaza con otro sí sigue poniendo y fíjate que no sé si nos vayan a llover muchos comentarios negativos acerca de que nos acercamos mucho porque siempre hay gente para todo experta en todos los temas que dicen oye pero ¿por qué te le acercas? ¿por qué la grabas de cerquita? estamos con una persona que sabe Rafa sabe le estoy preguntando ¿qué tanta distancia podemos acercarnos? y luego lo inmediatamente sirvió para darse cuenta que no podía poner qué bueno que nos acercamos Rafa y que te diste cuenta de eso falta una aleta está mutilado y aparte nos dimos cuenta por el que nos acercamos que le falta una aleta así que pues de todos modos hay raza que todo le parece mal pero bueno pues se respetan los comentarios pero es con el fin de compartirles estos momentos bonitos que tenemos por acá y pues desafortunadamente creo que no va a ser posible grabarles nuevamente la ribazón masivo nos hubiera tocado veníamos comentando en el camino que esta era ya la tercera y que pensamos que la tercera era la vencida para poder compartirles este magnífico fenómeno que sucede aquí en Michoacán y que no sucede en cualquier parte del mundo nos decía Mario esto está a la altura del fenómeno de la mariposa monarca que tenemos también aquí orgullosamente en Michoacán más o menos yo creo que que ahí están a la par nada más que quizás se le ha dado un poco más auge a la mariposa monarca que a la ribazón de la tortuga aquí en la costa michoacana pero también desde luego es un fenómeno muy bonito del que estoy seguro que mucha gente quisiera poder verlo quisiera poder tener la oportunidad quisiera poder tener la certeza de la fecha y la hora en que sucede mas sin embargo este es un fenómeno como lo hemos dicho muchas veces que no avisa es de un día para otro se alcanzan a observar las tortugas ahí en las olas que comienzan a asomar la cabecita se ven bastantes y ese es uno de los primeros indicadores para saber que ya se viene la ribazón masivo mas sin embargo sucede de un rato a otro y al que le toque estar por aquí cerca pues le tocó la suerte y al que no pues a seguir intentándolo como en el caso de nosotros a seguir viniendo para ver si es posible que algún día tengamos la oportunidad de ver este fenómeno maravilloso que tenemos aquí en la costa michoacana así que el día de hoy se los quedamos a deber yo creo que vamos a esperar un rato más pero percibo que no nos tocó suerte el día de hoy mas sin embargo pues como siempre disfrutamos el trayecto ya ustedes vieron por ahí parte de las escenas que les compartimos aquí en el video y pues esta vez no nos fue posible se los seguimos quedando de ver pero pues nos vamos a quedar un ratito más para ver que podemos grabar vamos a levantar el drone por supuesto para ver si vemos alguna otra tortuga que salga por allá al fondo y que ustedes la vean también con las tomas aéreas me parece que va saliendo una miren oigan ahí va saliendo una Rafa ahí va saliendo una vamos para allá miren ahí va saliendo una le alcanzó a ver el caparazón eh no si se espanta bueno la voy a grabar de lejos vamos a grabarla de lejos miren como nos menciona Rafa hay mucha muchos rastros de que salieron las tortugas el día de ayer a desovar así que pues miren ahí están ya algunos pedazos de huevo inmediatamente pues las presas no se hacen presente los animales carroñeros depredadores de huevos vienen y ahí están miren muchos pedacitos de lo que son los huevos que las empiezan a sacar o incluso sucede que por la gran cantidad de tortugas que salen a desovar se llena toda esta esta superficie que ustedes ven y llega un punto en que no existe un lugar para poder desovar y resulta que llega otra tortuga y ahí mismo excava para poner sus propios huevos y sacan los huevos de las otras tortugas que ya pusieron ahí así que dense una idea del tamaño de la cantidad de tortugas que salen a desovar aquí que se se borran los espacios para poder poner sus nidos y están sacándose unas con otras los huevos así que vamos a acercarnos para allá miren para compartirles ahí va la segunda tortuga que nos toca ver ahorita les voy a mostrar en el drone ya lo trae Kike ahorita lo vamos a preparar déjenme acercar un poquito más a una distancia considerable para no espantarla ahí la tienen miren ahí va saliendo a ver vamos a acercarnos un poquito más pues aquí la tienen amigos una tortuga más que nos encontramos solamente nos encontramos dos especies la que tienen allá los camaradas y esta que está aquí que está arrastrando el pico porque de las cosas que nos ha comentado nuestro camarada Rafa es que cuando ve que una tortuga llega a la orilla arrastrando el pico es una tortuga que probablemente viene a poner por primera vez y por qué nos damos cuenta a través del pico que viene arrastrando que viene por primera vez pues es a través del pico que cuentan con unos sensores al parecer que las hacen detectar la granulación de la arena de donde ellas salieron aquí mismo regresan a poner y es a través del pico que cuentan con unos sensores que tienen ahí en el pico para detectar la arena de la que ellas en alguna vez tocaron cuando salieron en busca de la vida hacia el mar y al regresar con el pico seguían para saber que aquí es su lugar y aquí mismo llegan a poner los huevos es un privilegio estar aquí apreciando esto orgullosamente y lo digo hasta se me enchina la piel orgullosamente aquí en la costa michoacana del lugar donde somos donde somos nosotros y podemos apreciar esto que nos regala Dios que nos regala la madre naturaleza es un privilegio estar en este momento aquí nos hubiera tocado compartirles nos hubiera gustado compartirles el arribazón masivo pero no nos fue posible esperemos que algún día se los podamos compartir ya empieza a detectar la granulación de la arena para ver si aquí es el lugar donde pueden poner vamos a darle su espacio para que pueda hacer su nido pues miren sorpresa señores ahí viene otra ya viene saliendo y allá está otra también así que caída la tarde ya comienzan a salir al parecer vamos a ver si tenemos suerte miren ahí está la otra que acabamos de dejar ahorita vamos a mandar el drone hacia allá para ver si hubiera alguna otra por allá pero pues vamos a ver que tanta suerte tenemos el día de hoy ya por allá empiezan a llegar algunas familias ya salió otra así que es buena seña no sabemos si en cualquier rato se pueda dejar venir la arribazón ojalá que tengamos la suerte y si no pues por lo menos ya les estamos mostrando estas que ustedes están viendo aquí miren pero conforme va cayendo la tarde al parecer se están animando vamos a ver qué pasa ahorita en un ratito más Rafa está está viva está viva a ver tócala pues aquí está una tortuga atorada Rafa pero está muy pesada ¿cómo la vamos a sacar esa? no ahí se ocupan dos a ver a ver mi Quique híjole va a estar medio canijo a ver pésamelo yo me lo cargo pésame va a estar medio canijo sacarla vamos estamos hablando de arriba de 100 kilos será a ver que me bajo por allá estamos tratando vamos a tratar de sacar una tortuga qué curioso mira Mario se atoró una ahí se atoró una ahí yo creo que subió la marea y se metió ahí sin querer a ver iba a ser complicado esto mira exacto pero cómo le hizo para meterse ahí si está viva si está viva no pues ahí se va a meter ahí el problema es que no hay forma de meter manos o sea de meter varias manos a ver es que está bien justo el hueco cómo le haría para clavarse ahí y es que no hay espacio para palanquearle a ver ah mira mira nada más que salga de la punta Rafa así como le estaba haciendo Mario mira que logre subir la cabeza que logre subir la cabeza ahí por ese punto ándale mira pero álgala para arriba álgala para acá hacia ti Kike hacia ti Kike hacia ti no 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 le hace es que es mejor lastimarle un poquito ahora sí que para salvarla Rafa pero mira justo entró ahí o sea cómo pues si alguien quisiera meterla ahí no la hubiera podido hacer a ver a ver se va a poner nerviosa y te va no pues donde sea no es que hay que sacarla mira va para afuera va para afuera va para afuera Rafa agárrala 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 va para afuera va para afuera vamos con su aletita ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va sí yo le digo a Rafa que unos 100 kilos ya la van sacando camarada ya la van sacando a ver ya está parada ya está parada si te cansas Kike agárame el teléfono para ayudarle Rafa ahí está sí se pudo camarada sí se pudo ahí está ahí está ahí está cómo no agárrala 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 Rafa agárrala agárrala ahí está ahí está pobrecita miren ay chulada pero cómo ocupo exactamente ahí exactamente como si alguien la hubiera acomodado a propósito ahí aguas aguas hay que dejarla que se vaya cuánto tiempo llevaría ahí pero Rafa cómo exactamente cómo exactamente venía de acá arriba y cayó ahí acá arriba está muy raro a ver mira es que si tiene pero mira decía Rafa no la vas a lastimar pues preferimos que se lastime poquitito Rafa que salvarla yo siento que si fue como cayó de aquí para allá crees que y fíjate cómo cayó exactamente ahí cómo cayó exactamente ahí en ese hueco o crees o crees que había puesto no pone ahí no ya se va qué padre si se cayó Rafa como ves tú de acuerdo a lo que tú sabes ya han salido varias en este ratito que estamos será que vayan a salir más yo creo que sí tal vez sí nos esperamos un ratito hay que esperar un ratito yo tengo fe que sí porque ya mire varias que andan encabeceando ahí adentro si andan se ven si se ven varias mira qué chulada ver la escena esa la desesperación que tenía y fue que la vieron los niños la vieron los niños dijeron que aquí está una muerta fíjate gracias que la vieron los niños se pudo sacar la tortuguita esa y no la viste y ahí se paró Mario y no la vio órale órale qué chingón qué chingón que se pudo rescatar qué chingón mira ya va la otra miren ahí va no pudo no pudo poner no rafa ahí va va a escoger otro lugar bueno pues vamos a esperar un ratito más a que caiga la tarde para ver si tenemos la suerte mientras ya se logró la misión bien hecho camaradas bien hecho palomita para ustedes aquí se paró Mario no la vio camaradas mejor vamos por algo de tomar porque la neta yo traigo sé cómo andan ustedes yo traigo sé vamos a tomar algo vamos para allá dicen nomás camaradas no nos tocó la ribazón masivo pero valió la pena la venida para acá para salvar esa tortuga aún ustedes la salvaron yo creo que la tortuga los niños la vieron fíjate todo se se conjugó para que pueda ser salvada la tortuga gracias a que venimos acá se salvó la vida esa tortuga ahí está la buena obra del día camaradas muy bien se ganaron el aplauso del público se ganaron el aplauso del público no nos tocó la ribazón pero esto yo creo que esto es de una gran satisfacción para nuestra vez aplausos para los camaradas hombre como se fue rápido pues imagínate la desesperación que tenía la otra que no podía poner y el camarada Rafa la vio inmediatamente dijo no puede poner no tiene una extremidad la experiencia que tiene ya Rafa desde esto si por eso le decía mira hay gente que le molesta oye porque te le acercas bueno gracias a que se acercó Rafa pudo ver que no podía poner y pudo ver que no tiene una extremidad pero a veces es racita que le busca todo le busca todo pero aquí los aquí los capoteamos aquí que chulada camaradas felicidades felicidades por lo que hicieron no definitivamente cayó no creo que alguien tenga el tiempo la malicia para poder meterla y acomodarla si pienso que vino por aquí escogió el camino equivocado vamos a tomar algo camaradas que hace sed vamos para allá ahorita regresamos porque seguramente van a salir más no mal van a salir más y no v no sé ustedes pero yo ando cansado estamos echando una coquita con pan como en el rancho mi Quique era y que sea de vidrio acá Mario con qué Mario con con fritos no nos pagan la publicidad en general sin decir marcas pero estoy comiendo por acá unos marinos algo para aguantar la hambrilla pero con estas cosas mismo le ando batallando macizo para comer hay con cuidado o la verdad que sí se cansa por andar por acá y luego después de ese esfuerzo que hicieron por sacar la tortuga no me quiero imaginar cómo terminaron después de la subida en carrecitos estuvo buena también hay que reponer un poquito la pila y ahorita vamos a regresar otra vez para allá hay que dejar que baje un poquito la tarde para ver que rafa ahí están las huellas de la batalla dice Rafa a ver Rafa ahí están miren si te alcanzó a arruñar bueno pues ahorita vamos para allá otra vez hay que reponer energías aquí en la sombra de esta palapita aquí sobre carretera en Ixtapilla ya regresamos pero encontramos más pero más gente miren ya llegó más gente por ahí están presentes viendo esa tortuga que está ahí está poniendo y se ven varias no mira si están saliendo varias ahí están si la donde está la gente viéndolas pero digo se ven también varias en el agua todavía ahí en las olas vamos a ver si con el drone se alcanzan a ver desde arriba así que va para arriba el aparato mientras les dejo esta postal de esta bonita tardesera aquí en Punta Ixtal aquí en Punta Ixtal Ixtapa Ixtal aquí en Punta Ixtal así que aprecien estas tomas aéreas desde Ixtapilla y 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 Música Pero todo lo que inicia tiene que finalizar Así que hemos llegado ya al final de esta bonita experiencia Que lo decíamos hace rato Rafa Bueno después de ver estas tomas que ustedes ya vieron en el dron Que se ve muy padre también desde arriba por cierto Después de esta experiencia que no pudimos compartirles lo que queríamos nosotros De ver el arribazón masivo Pero aun así podemos calificar esta experiencia como una experiencia muy padre A mi en lo particular me gustó mucho El hecho de que ustedes rescataron a la tortuga De que conocimos playa Carrecitos Seguramente a la gente le va a gustar Es sin duda, no se si este bien que lo diga de esa manera El Cancún de Michoacán Por el color del agua Mario Se ve muy padre la verdad Iban a ver los comentarios de la gente Ojalá que no lo vean mal si le nombro así de esa manera Pero es por el color del agua Es por el color del agua Y si alguien se va a decidir Ya vieron que abajo eso está limpio Ajá Llévense la basura amigos Bonita las playas Pero a veces nosotros mismos las destruimos Pues tristemente Es una realidad Es una cultura de que como está el lugar Lo tenemos que dejar Ok Y yo se que Rafa se va a acordar mucho de esta visita Porque se lleva un recuerdillo por ahí Recuerdante Rafa esperemos que no sea nada grave Esperemos Y si no te va a tocar ir a sobada Rafa Ya me está tocando a doler Yo se que Mario sabe sobar de esos golpes ¿Qué Mario? Con otros golpes Se soba con otro golpe entonces Mi Quique pues hemos llegado al final de esta experiencia No pudimos hacerla Pero estamos agradables ¿No? Si y a lo mejor en otra ocasión Vamos a poder ver esa arribazón enorme Que llega a darse aquí en este lugar de Quistapilla Vamos a estar en contacto aquí con la amiga Sai Que vive aquí atrás Que fue quien nos comentó Que el día de ayer Efectivamente si hubo una gran cantidad de arribazón Ahorita nada más son poquitas Allá sigue la gente viéndolas de cerca A ver si alcanza el zoom hasta allá A ver Y por allá hay una que está batallando Vean ahí está esa No se da por vencida No se da por vencida A fuerzas quiere subir por ahí Teniendo más espacio por otro lado Pero no se raja Dijera Mario Dijera Mario Todo es por la preservación de la especie Ella siente que tiene que cumplir la misión Tiene que cumplir la misión Y pues bueno Y pues bueno con este atardecer Vean ustedes Que chulada Que bonito se ve Esta toma hasta parece de película Con este atardecer nos despedimos Rafa Así es Nuevamente agradeciéndole a la gente Suscríbanse Síganos Váyanse al canal de YouTube Pónganse a ver nuestros videos En la pantalla grande Rafa Los premios Pónganse a ver los videos Por favor En su pantalla En alta resolución Así es Para que disfruten mejor Todas las tomas Que les mostramos Siempre en cada uno De los lugares nuevos Que conocemos Porque la verdad Esa playita A la que entramos hoy No tiene precio La vista que nos recibe Vale la pena verla en la pantalla Vale la pena verla en la pantalla A todo color señores Vean los videos en la pantalla Para que se diviertan No hay palabras Prepárense una botanita Acomódense en su sala Y a gusto Y vean lo magnífico Que tiene la costa de Michoacana Pongan su ventilador al pie Porque ahorita está bueno el calor también Aunque aquí está corriendo el airecito Aquí está corriendo aire Está bien agradable Bueno pues así nos despedimos camaradas Como siempre muchas gracias a todos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Suscríbanse al canal Y apóyennos para seguir subiendo Más videos De esta zona De por acá De la costa Michoacana Les mando un fuerte abrazo Soy su amigo Uriel Quique Mario Rafael Sánchez Y nos estamos viendo El día de mañana En otro video Fuerte abrazo Nos vemos Hasta la próxima Vámonos 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 Gracias por ver el video.